instalado, lo estamos viendo ahí, feliz porque le apuntó a casi todos los pronósticos que nos hizo respecto a los octavos de final, la Copa del Mundo femenina, Edgar Merino con el ojo preciso, ojo de águila ahí para analizar el fútbol femenino, le apuntó a casi todo Edgar Merino y lo vemos sonriente, saca pecho porque dice, aquí estoy yo, arranca en los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¿Cómo está Edgar? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. Bien, bien, todo bien, aquí seguimos disfrutando de la fiesta mundialera, la verdad es que está bastante bueno el mundial y han estado bastante entretenidos los partidos ya de eliminación directa. Han estado buenos pero con bastante sorpresa, sigue la sorpresa Edgar, me parece que podemos ir haciendo un repaso de lo que fueron estos octavos de final y de ahí nos metemos de lleno a estos cuartos que ya arrancan esta noche, esta noche para nosotros, ya la madrugada y en Australia, Nueva Zelanda, pero vamos haciendo un repaso de lo que fueron estos octavos de final de la Copa del Mundo, donde vimos resultados sorprendentes, pero la carta que le queda al fútbol sudamericano es Colombia Edgar. Sí, sigue afirmándose con uñas y dientes la selección de Colombia en este mundial, y bueno, con declaraciones de Cata Humme, la capitana que dijo que no estaban en este mundial para ganar la Alemania, sino que para llegar a la final. Así que tienen expectativas altas, esperemos que sigan así de bien por el fútbol sudamericano. Demostraron ser una selección bastante fuerte, bastante compenetrada, demostraron también que están para cosas grandes. Yo de la fase de grupo que les dije que para mí podía ser la revelación del torneo y de momento están dejando en alto el nombre de Sudamérica, así que muy bien, aparte que con un juego bastante vistoso, tienen mucho, mucho talento en ofensiva, vimos el golazo que dio vuelta al mundo de la misma Cata Humme en un pase de 20 metros fenomenal de su compañera, que permitió que ella hiciera un gran control y que pudiera definir a lo grande como es ella, como la máxima goleadora de la selección de Colombia. Tremendo, tremendo lo de Colombia, toda Sudamérica hay expectante ahí acompañando a las cafeteras también que están metidas en esta ronda de las ocho mejores de la Copa del Mundo femenina, pero también hay un tema que va a haber un campeón, puede haber un campeón inédito, porque salvo Japón, Edgar, ninguno del resto de los países que están en esta instancia ha sido campeón de la Copa del Mundo, salvo Japón, el resto pueden ser campeones por primera vez en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sí, 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 cuando hablábamos la jornada pasada, el jueves pasado, te acuerdas que decíamos que era un Mundial de bastantes sorpresas, que muchos equipos históricos habían ido eliminados, como ocurrió con Alemania, como ocurrió con Brasil, con Noruega, ahora que también se fue para la casa, y eso se seguía acrecentando, o sea, a medida que va avanzando el torneo, siguen habiendo sorpresas, entre comillas, porque para la actualidad del fútbol femenino, por ejemplo, Inglaterra no es una sorpresa, pero para lo que es historia en el fútbol femenino, siguen habiendo resultados sorpresivos, así que nada, seguro que en la final, sí o sí, va a tener un finalista inédito, o alguien que por primera vez pueda levantar la Copa del Mundo. Sí, sí, va a estar ahí, viendo ahí un campeón inédito, me gustaría ver un campeón inédito, que aparezca un nuevo monarca, que aparezca, porque Japón, el otro día Carlos decía que era su candidato para esta Copa del Mundo, Japón marca presencia, o sea, Japón está haciendo un muy buen fútbol, le gana también a Noruega, le eliminan esta Copa del Mundo, ahora, si uno empieza a mirar como el paquete de clasificados estos cuartos de final, por historia, por trayectoria, por lo que dice Edgar, Japón asoma como el principal favorito. Sí, sí, o sea, si lo vemos, por la tradición, Japón es más que un serio candidato a levantar el título, principalmente también por lo que hablábamos, no solamente por la historia, sino que también por el juego que están demostrando, o sea, obviamente la historia vale mucho y pesa, sobre todo en los mundiales, a veces en partidos de, de definición, en penales, qué sé yo, las camisetas que son coperas, a veces pesan un poco más, en este mundial se ha demostrado que la historia se puede derrumbar, pero Japón todavía sigue ahí peleando, y además hace muy buen fútbol, o sea, un fútbol muy rápido, muy vistoso, muy técnico, se ve que la selección japonesa está muy trabajada también, con un estilo de juego, como les decía yo anteriormente, que impera en todas las selecciones japonesas, desde las selecciones más pequeñas, de la sub-15, sub-17, sub-20, se ve el mismo estilo de juego, solamente que a medida que van pasando las categorías, va mejorando, y se va trabajando más culturalmente ese mismo estilo, pero es el mismo estilo desde la sub-15 hasta la adulta, entonces eso se nota, eso se nota, y Japón para mí es un serio candidato, o sea, creo que más allá de la historia, hacen un fútbol muy vistoso, van invictas de momento, o sea, han ganado todos sus partidos, le ganaron con autoridad el otro día a un equipo como Noruega, que tiene figuras de talla mundial, tiene figuras que brillan en el Barcelona, que brillan en el Olympique de Lyon, en su momento hablamos de lo importante que era Caroline Graham Hansen del Barcelona, o Ada Egerberg del Olympique de Lyon, compañera de Tiane, y le ha ganado con bastante autoridad, y haciendo un muy buen juego, y imponiendo sus condiciones, entonces Japón para mí sí, claramente es un muy fuerte candidato a levantar el título. Hablamos también de la semana pasada, Edgar, de candidatos, que nosotros te pusimos ahí en aprieto, que nos dijera a quién te tincaba en esta Copa del Mundo como una opción para llegar arriba a la final, y yo creo que te reíais solo cuando viste que España le hace un 5-1 a Suiza ahí sin problema, y tú pusiste como tu opción a España también como una de las grandes potencias para esta Copa del Mundo, que hoy día también abre los cuartos de final frente a Países Bajos, me parece que va a ser un tremendo, tremendo partido ese de España a Países Bajos, pero España viene con la moral arriba, después de haber goleado ahí a Suiza por 5-1. Sí, 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 o sea, como hablamos la semana pasada, para mí es candidato, España es una selección que, bueno, yo la vengo observando y vengo diciendo que viene fuerte desde el Mundial pasado, que fue el equipo que más problemas le hizo a Estados Unidos, en el Mundial de Francia, estuvieron a punto, a punto, a punto de dejar eliminado a Estados Unidos, Estados Unidos le dio vuelta al partido, que finalmente con dos penales del VAR en ese momento, que eran penalitos muy discutibles, finalmente Estados Unidos conoce partido, entonces España ya se fue con esa sensación de que quizás podrían haber hecho algo más, y estos años es un país que se ha preparado muy bien a nivel de selecciones, que ha sido campeón europeo, ha sido campeón mundial en categorías menores, en sub-20, en sub-17, y todo ese fútbol lo están traspasando a la selección adulta, que era la gran deuda de España en cuanto a selecciones femeninas, porque como te digo, en selecciones de categorías menores, de fútbol formativo, siempre España lleva años siendo campeona de varios torneos, como te digo, tanto europeo como de campeonatos mundiales o llegando a finales, entonces faltaba que esa selección absoluta pudiera ser un gran torneo, pudiera avanzar de la ronda de octavos de final, que nunca habían avanzado, y hoy en día ya lo hicieron y lo hicieron con autoridad, o sea, derrotando 5 a 1 en un equipo como Suiza, que Suiza siempre, siempre, siempre es muy, muy, muy difícil marcarle gol, de hecho no le habían marcado gol en la fase de grupo, y España le marcó 5, o sea, le marcó por todo lo que no le habían marcado para atrás, entonces, la verdad que creo yo que es un gran equipo, tiene una mezcla de juventud con veteranía, Aitana con Mati está en un muy buen momento, está siendo creo yo que la jugadora más destacada de España en esta Copa del Mundo, jugadora del Barcelona, está llevando los oídos del equipo, pero también hay otra jugadora, o sea, tiene grandes jugadoras de España en su defensa, Irene Paredes, actualmente en el Barcelona, campeona de Champions actualmente, bueno, tiene en medio terreno, media punta, nueve mentirosas había a Jenny también, Alba Redondo, que está siendo muy buen mundial, Eva Navarro, que a pesar de que venía de una lesión en esta temporada, ha llegado de muy buena forma al mundial, creo yo que España tiene mucho que decir, obviamente todo puede pasar, pero sí está demostrando que puede seguir avanzando hasta la ronda final. A usted si quiere seguir el mundial femenino, quiere aprender del mundial femenino, tiene que conectarse aquí a la columna de Edgar Merino, que está ahí muy pero muy certero. Yo, sabéis que Edgar lo pasé susto, pasé susto con mi candidato, con Inglaterra, porque vi que sufrió con Nigeria, tuvo una expulsión ahí, y tuvo que llegar a los penales para eliminar a Nigeria, que hizo un partido muy pero muy bueno, y las inglesas se vieron complicadas, se vieron complicadas, no fue fácil, siguieron en carrera, pero debieron sufrir, sufrir, y yo también, que era mi candidata, pensé que se me caía. Sí, es que ese era uno de los partidos de difícil pronóstico, ¿te acuerdas que hablábamos de que cuando hicimos el análisis de los partidos que se venían, hablábamos de que ese partido podía ser uno de los partidos complicados de prever, porque por mucho que Inglaterra, para mí también es un serio candidato, por todo lo que ha hecho, por lo que está invirtiendo también, que no es casualidad lo que está consiguiendo, también hay mucha inversión atrás. O sea, en ese sentido, es un rival muy fuerte, pero Nigeria, ojo, que Nigeria tenía bastantes cosas interesantes, una selección muy potente, muy física, esas selecciones que te cuesta pasarles por arriba, y lo ha demostrado, o sea, fue un partido bastante parejo, con momentos del partido para ambos equipos, y finalmente pudo ganarlo por lanzamientos penales de Inglaterra, pero para mí era uno de los partidos difíciles de esta etapa que acabo de concluir. Edgar, ¿cómo podemos analizar esta eliminación de Estados Unidos, que para muchos es la gran potencia del fútbol femenino, que siempre es candidato, pero que tú dijiste que no venía tan bien como en otras ocasiones? ¿Cómo podemos analizar esta eliminación de Estados Unidos, que se van los penales también ante Suecia, pero no sigue en carrera, el que para muchos es el gran candidato siempre que hay un torneo femenino? Sí, totalmente, Estados Unidos se ha ganado por mérito propio esa chapa de candidato siempre, es un equipo que, torneo que dispute, torneo que se le va a apuntar esa chapa de candidato al título, pero creo yo que se apuntan varios factores, principalmente esta transición, como les decía anteriormente, que han sufrido varias de las selecciones potencia, como Alemania, como Francia, que están sufriendo con sus grandes jugadoras, que brillaron durante muchos años en la Liga del Fútbol Mundial, Brasil también, y que hoy por hoy ya tienen avanzada edad, muchas ya no están jugando en la selección, muchas ya se retiraron del fútbol incluso, y a Estados Unidos le pasó eso, entonces tiene un equipo bastante joven, con algunas jugadoras más experimentadas también, pero que no ha podido cuajar de buena forma, como si por ejemplo lo ha hecho España, que yo digo que España tiene un equipo muy joven, y con algunas jugadoras de experiencia, pero Estados Unidos no se ha visto fuerte, ni siquiera en los partidos previos a este Mundial, como que no se ha visto que haya cuajado bien esa mezcla de experiencia de juventud, yo creo que es lo que más les pesó a Estados Unidos, que no ha podido llevar al campo de juego un gran nivel por eso mismo, porque el equipo no se ve bien, no ha podido cuajar de la mejor manera. Ahora también es difícil que esas jóvenes que vienen irrumpiendo en Estados Unidos, lleguen al nivel de las grandes figuras que han tenido, yo creo que también el techo que está ahí es muy alto, pensando en llegar a su piel, para hacer una analogía, para que la gente lo pueda entender un poquito, es como la generación dorada de la selección chilena, que cuesta que se metan nuevas figuras, que aparezcan nuevas figuras, independiente de que Estados Unidos tiene un trabajo distinto, que tiene una estructura distinta, y que va a seguir sacando jugadoras, y que va a seguir compitiendo, y va a seguir siendo competitiva, pero hay una generación muy buena de Estados Unidos, que va a costar reemplazarla en el corto plazo. Sí, es verdad, es verdad, pasa que Estados Unidos está acostumbrada a tener las jugadoras top de lo top de lo top, pero también el resto del mundo ha empezado a crecer mucho, Europa sobre todo, bueno, también vimos que África está muy fuerte, con Mebol no tanto, excepto Colombia, que lo está haciendo muy bien, pero el resto del mundo está creciendo, y está creciendo mucho en el fútbol femenino, está pisando fuerte en el fútbol femenino el resto del mundo, entonces, por mucho tiempo Estados Unidos llevó a la delantera, pero también porque eran los que más invertían, los que más se preocupaban, los que más desarrollaban el fútbol femenino, los que más tempranamente comenzaron a tomarse con importancia esta actividad, porque en Estados Unidos hace más de 20, 30 años que el fútbol femenino es importante y se trabaja en los colegios, etc., entonces, obviamente llevan a la delantera, pero esa gasolina puede que se esté empezando a acabar, ya que hemos mostrado en este Mundial, y si no innovan, si no siguen invirtiendo, no sé si van a poder mantener esta hegemonía en los próximos Mundiales, obviamente esto puede servir como un tirón de orejas también para la federación y para reinventarse a nivel de liga, a nivel de selecciones, porque si no meten el acelerador, como se dice, Estados Unidos puede perder mucho terreno, ya lo está demostrando. Ahora, tiene una estructura espectacular, en cuanto a selecciones, lo que tú decís también en Japón, me parece que son como los ejemplos, ahí siguiendo también lo que hace Alemania, lo que hace Inglaterra, también a nivel del fútbol femenino, Edgar, ¿cómo puedo explicar lo que tú mencionaste ahí, lo del fútbol africano, tú viste a Sudáfrica, tú viste a Nigeria, tú viste a Marruecos en estos octavos de final, y el fútbol africano, no vamos a decir que tiene más recursos que el fútbol de Sudamérica, por así decirlo, pero si es más competitivo, ¿cómo podemos explicar este fenómeno del fútbol africano, ahí en el Mundial Femenino? Principalmente un tema físico, un tema también de rosa internacional, la mayoría de las jugadoras africanas, están jugando en el extranjero, están jugando en Europa, hay muchas jugadoras en Francia, en España, algunas incluidas en la Liga de Estados Unidos, en Alemania, y hay muy, muy buenas jugadoras, o sea, jugadoras de nivel mundial, como Asisato Fala, en Nigeria, que jugara el Barça goleadora, de las mejores delanteras del mundo, tienen bastantes referentes, yo creo que principalmente por el rosa internacional, que están teniendo las jugadoras, porque el perfil de jugadora africana, un perfil muy apetecido en el fútbol femenino, porque el fútbol femenino hoy en día marca mucha diferencia, la jugadora que físicamente es potente, es rápida, es fuerte, y la mayoría de las jugadoras de África, de ese continente, reúnen esas características, entonces, ese perfil físico, potente, fuerte, fuerte y rápido que tienen, marca diferencia, y se notó en este mundial, o sea, sin tener una inversión atrás, sin tener grandes recursos, les bastó para brillar, en muchos casos, en gran medida, por esta calidad que tienen las jugadoras, y este biotipo físico que tienen. Edgar, mira, mira, siempre llevándolo al fútbol chileno, que a mí siempre es la preocupación que tenemos acá, en Prensa de Fútbol en Radio Z, tú hablas del rosa internacional, obviamente eso se puede mejorar, jugando más amistoso, teniendo más competencias, teniendo a los mejores profesionales en el fútbol chileno, pero también es importante la búsqueda del biotipo físico, porque lo estamos viendo ahí con las africanas, como tú dices, que marcan diferencias físicas, las mismas jugadoras europeas, hay que empezar a preocuparse también, de mejorar el biotipo de la futbolista chilena, Sí, es muy importante, o sea, por ahí hay gente que dice que no, que siempre va a importar más, el que es bueno para la pelotita, claramente, el que es bueno para el fútbol, va a marcar diferencias, pero ya no basta solamente con eso, pasa en el fútbol masculino, que hoy en día, si no eres un atleta, si no eres un jugador que puede correrte 11, 12, 13 kilómetros en un partido, muy probablemente, ya no brilles como brillaban hace 10 años, 15 años, 20, 30 años, jugadores que técnicamente eran muy ricos, pero que en ese momento no se existía tanta intensidad en el juego, hoy en día sí, y en el fútbol femenino eso está llegando también, yo pensé que quizás iba a tardar más eso, y que iba a ser más prolongado en el tiempo, esa diferencia de calidad, pero ya no está ocurriendo, ya se está notando que las jugadoras físicamente potentes, en el fútbol femenino están marcando una diferencia, tal cual pasó en el masculino, entonces, la forma de poder equiparar eso, es que en todos los países también se empiecen a preocupar del biotipo, como ocurrió en el masculino, que hoy en día, las fuerzas son mucho más parejas en ese sentido, entonces, obviamente una de las formas es eso, el proceso de selección del talento, de tratar de encontrar jugadoras que tengan un mejor biotipo, que tengan condiciones físicas quizás por genética, y que se puedan también, todo eso se pueda convalidar, o se pueda cohesionar con el entrenamiento, al final, una jugadora que quizás no viene dotada de una genética privilegiada, sí puede crecer muchísimo con un buen entrenamiento, y para eso se necesitan buenos entrenadores, buenos nutricionistas, buenos preparadores físicos, un buen psicólogo, para eso ya vale el staff que tengamos en cada selección, o en cada club, etcétera, pero obviamente, si hay jugadoras que vienen privilegiadas genéticamente con un buen biotipo, ese tipo de jugadoras debería tratar de invitarlas a que puedan ser parte del fútbol femenino. Mira lo que dice Edgar, y para que la gente entienda, antes de que nos pille el tiempo en este capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z, en el fútbol masculino se refleja, que tú ves en todos los equipos europeos, arqueros sobre el metro 90, centrales sobre el metro 90, muchos futbolistas también, y eso se trabaja técnicamente y se puede mejorar, acá en el fútbol chileno se olvida un poquito en esa búsqueda, y de repente los que son menos hábiles los van dejando de lado, pero es importante rescatarlos y trabajarlos técnicamente, porque a nivel internacional, lo vemos en Sudamérica, en Brasil también, que en Ecuador que ha mejorado mucho físicamente, se hace esa búsqueda y se trabajan los futbolistas, no dejando de lado el talento, no dejando de lado los que a lo mejor son menos dotados físicamente, pero sí tú puedes trabajar ahí cuando encuentras un buen biotipo, que me parece que eso es súper necesario para el fútbol chileno. Antes de irnos, Edgar, rapidito, rapidito, así vamos a ir haciendo los cuartos de final. ¿España o Países Bajos? España. ¿Japón o Suecia? Japón. ¿Australia o Francia? Este partido de pronóstico reservado, porque las locales siempre son poderosas, como hablábamos, que tenían que llegar a semifinales, ¿te acuerdas? Sí. Y Francia nos viene también. Uy, me la jugo por Australia, por las locales. Australia, la FIFA lo dejaré en semifinal, y después en el partido por el tercer lugar. Inglaterra, Colombia, Edgar. Aquí el corazón me puede traicionar, porque la lógica diría que Inglaterra, pero el corazón me dice que Colombia, porque quiero que pase Colombia por un tema de fútbol femenino sudamericano, la Conmebol, el impulso que puede significar tener un semifinalista del continente. A ver, me la jugo por Colombia con tema de corazón, más que nada. Mira, mira, juguemos la Colombia, yo voy a jugar contra mi candidata, pero si pasa a Colombia, también voy a estar contento. ¿Sabés dónde quiero jugar también, Edgar? en Experto.cl, ahí donde la gente apuesta desde 500 pesos, en Experto.cl, en la aplicación mobile, y en todas las agencias de polla. Por ejemplo, te voy a recomendar el partido único, donde arranca la Premier League, Chelsea contra Liverpool, este domingo, juegan a partir de las 11.30 horas, tú le pones 10 lucas al empate, y lo multiplicas por 3.05, o sea, te puede ganar 30 lucas fácil, si apuestas 10 lucas ahí al Chelsea, Liverpool. Pa, y revise toda la cartelera de expertos, los partidos con camaritas, los jueves por streaming, así que está toda la cartelera, los factores van cambiando a medida que avanza el partido, los goles que se van poniendo en el partido, así que todo eso, usted lo encuentra en Experto.cl, ahí apostando como siempre, desde 500 pesos, y con Experto, juegue. Edgar Merino, te agradecemos esta columna de fútbol femenino, certera, y siempre el que más sabe de fútbol femenino, está aquí en Prensa Fútbol, en Radio Z, Edgar Merino, un abrazo grande, que estén muy bien. Abrazo, nos vemos el próximo jueves.